Sí, señor, para la entrega correspondiente de los siete mejores que ya llega el gol de Navarrete, aquí está, les decía, la clasificación general 20-23 de esta duodécima edición Vuelta a Cutralco. Llega el gol y saludando a sus colegas, porque realmente todos somos amigos, somos una familia. La entrega correspondiente, ahora sí, con Miguel Silja a la cabeza, como presidente del club general Enrique Mosconi, la entrega al brillante ganador Leonardo Covarrubia, el nónimo Maximiliano Navarrete, Franco Buchanan, el gol de Leandro Velarde, Gerardo Tibani, Lucio Formigo y por supuesto Mariano Tadeo del Gial. Los siete mejores, aplausos chicos para ellos. Son los mejores de la clasificación general 20-23, con un esfuerzo terrible de la comisión directiva junto a la parte gubernamental para llevar a cabo un nuevo año en esta edición duodécima de la Vuelta a Cutralco. La entrega correspondiente y por supuesto la copa, como le identifica como el mejor a Leonardo Covarrubia.